¿Quién más? Muévese Báilalo, búzalo, sientelo peneado aquí, mamá Te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar Báilalo, búzalo, sientelo peneado aquí, mamá Te quiero ver vibrar tu cuerpo acariciar Te acaricio, ella me acaricia Es buena noticia que ayer le inicia Te acaricio, ella me acaricia Es buena noticia que ayer le inicia Le contala, la cosa no vaya Sabe que tú quieres, solo tengo la pantalla Le contala, la forma no vaya Sabe lo que tú quieres, solo tengo la pantalla Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciar Báilalo, búzalo, te suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar tu cuerpo acariciar Dale, ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale chula conmigo al movimiento Que tú quieres, contigo lo siento No te pare que nos va a colocar Pero bien relaja tu casco Dale chula conmigo al movimiento Que tú quieres, contigo lo siento No te pare que nos va a colocar Pero bien relaja tu cuerpo, dale chula conmigo al movimiento Muevese, búzalo, 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 búzalo Búzalo, 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 b No lo pienses más, quiero una noche contigo Mamá, la temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale tu amor y más movimiento Que tú quieres conmigo, lo acepto No te pare que nos vamos a lograr Pero bien relajado tu cuerpo Dale tu amor y más movimiento Que tú quieres conmigo, lo acepto No te pare que nos vamos a lograr Pero bien relajado Muevese Bum Bum Mama Somos la fusión perfecta Perfecta Bum Mama Fitness Más